La situación energética es de crisis, es producto de lo que se hizo en Argentina en la década del 90. Viene de la mano del proceso de privatización y fundamentalmente de la extranjerización. Estas dos cuestiones son las que provocan y dan fundamento a la crisis energética que vivimos en la Argentina hace varios años ya. Esa situación responde a un contenido estructural del modelo energético. Un modelo energético que sepultó todo lo bueno que tenía este país en cuanto al desarrollo de las empresas del Estado, en cuanto a tener soberanía en función de que las empresas representaban los intereses de los argentinos. Después del proceso de privatización y extranjerización, el Estado pasó a ser un socio bobo de las multinacionales, las multinacionales se apoderaron de todos los recursos energéticos y de hecho son las que vienen imponiendo a las políticas a desarrollar. La crisis está involucrando tres aspectos. Por un lado, la falta de la pérdida del autoabastecimiento, evidentemente con la necesidad de la gran importación de bienes energéticos, fondamentalmente gas y derivado del petróleo, producto evidentemente del despilfarro del gas que han hecho las empresas multinacionales, exportándolo, por supuesto con la anuencia del gobierno, y la falta de inversión en toda la cadena energética. Trato de así que, bueno, tenemos todavía suficiente petróleo para el consumo interno, pero no podemos refinarlo en su totalidad y tenemos que importar derivados, ¿no es cierto?, básicamente gasoil. Por otro lado, está este problema de necesidad de importación, fundamentalmente de gas, tenemos que importar gas desde Bolivia, sobre todo la importación por barcos, ¿no es cierto?, el GNL, que es el gas natural licuado que llega por barcos y que evidentemente se paga algo así como cinco veces más de lo que se paga el propio gas que se extrae del país. Y el último tema, es decir, decimos que hay una crisis de pagos, hay una crisis económica o financiera, hay una crisis de abastecimiento, y el otro problema fundamental de la crisis, que ya lo ha mencionado acá José, es el problema de la falta de poder del Estado, es decir, la impotencia del Estado frente a las multinacionales. Hemos perdido, digamos así, la gobernabilidad del sistema energético. Tenemos una YPF mal estatizada, que en realidad no es así, es una sociedad anónima, donde tenemos simplemente el 51% de las acciones, que maneja prácticamente menos de la tercera parte de los bienes energéticos del país, ¿no es cierto?, tanto en petróleo como en gas. El problema es que Argentina, si nunca fue un país petrolero ni gasífero, pero tenía petróleo y gas. Y de hecho, cuando comienza el proceso de privatización, Argentina tenía reservas comprobadas de gas por 30, 32 años y de petróleo por 17, 18 años. ¿Qué pasa? Perdimos el autoabastecimiento y además hubo una depredación, un robo de todas las reservas al proceso de la privatización y extranjerización, porque las empresas multinacionales lo quisieron sacar. ¿Por qué sacaban? Porque les convenía económicamente, lo hacían a simple declaración jurada, el 70% de las divisas no pasaban por el Banco Central, por lo tanto era ganancia pura de un patrimonio de los argentinos, de un patrimonio que estaba en el subsuelo. Pero lo peor de todo es que permite este gobierno, hoy, seguir exportando petróleo que no tenemos, petróleo crudo, sin valor agregado. Y lo que dice Hugo, y tenemos que importar el 30% de la energía, que son nastas especiales, que es el gas, que es el diésel, que es el gasoil. Sí, esto, yo lo digo permanentemente, para ejemplificar, siglo XVIII, exportábamos el cuero de vaca salado y le comprábamos los zapatos a los franceses. Y hoy vemos, a partir de la privatización, de la toma de poder de YPF, no la quiero llamar estatización, porque no necesito. Hugo, no es una estatización, es expropiación del 51% de las acciones. Encontramos que las medidas son, que sabemos que todos los días el presidente de YPF se pelea con el secretario de Comercio Interior, que pone precios máximos y después el YPF sigue aumentando los precios, ¿no es cierto? Y por otro lado, se crea una comisión a partir de la famosa ley de soberanía hidrocarburífera. Nadie entendía que se pueda dar una ley de soberanía hidrocarburífera sin hablar de soberanía energética, porque esto es un poco el tema del conjunto de las cuestiones, y que después al otro día se toman medidas totalmente contrarias. En la ley de soberanía hidrocarburífera se plantea el manejo, digamos, del Estado, y de repente hacen el contrato con Chevron, y acaban de hacer con Chevron un convenio prorrogando las sesiones, digamos, las concesiones de parte de Loma de la Lata y Loma Campana, que son los sectores donde en la época de Repsol hicieron explotaciones de shale. Cuando ya eso ya ha sido prorrogado, irregularmente en la época de De La Rúa, ¿no es cierto? No se puede hacer una nueva prórroga. Y el ejemplo del convenio que se quiera de que se haga con Chevron la tiene toda. Es decir, viene una empresa que tiene problemas graves en el comercio internacional por el asunto del juicio de Chevron en Ecuador, viene acá, consigue que le perdonen, ¿no es cierto?, que le levante el embargo de sus activos, y establece condiciones que no conocemos, aquí está lo que planteaba José respecto del manejo secreto, que se hace un montón de cosas, pero que empiezan a trascender y que son absolutamente leoninas, ¿no es cierto?, como el hecho de que se crea ahora, salió a la luz, de que se crea una joint venture, es decir, no va a ser YPF y Chevron las que van a explotar, sino una empresa extra que además crea un fondo de fideicomiso fuera del territorio nacional y que además somete el acuerdo del joint venture a las, como es lamentable tradición en la Argentina, con jurisdicción de los tribunales de Nueva York y centro, digamos, de resolución de las diferencias con el Centro de Comercio Internacional de París. Nuestro país tiene una ley que dice que las concesiones son por 25 años en el campo de petróleo y que sólo se pueden renovar por 10 años más esa concesión toda vez que se verifique que quien tiene la concesión haya cumplido con el contrato. En Argentina hay dos casos, de la RUA y Kirchner, que no habiendo cumplido las concesiones Panamérica Energy y Vaca Muerta, no habiendo cumplido los 25 años de concesión, le renovaron por 10 años más. En Panamérica Energy fue por 20. Ahora, otra vez se vuelven a licitar las mismas áreas para las mismas empresas concesiones que ya deberían acabarse y pasar todo ese patrimonio a mano del Estado. Bueno, seguimos entregando soberanía, seguimos regalando territorio, seguimos entregando riquezas. Entonces, y eso no es sólo como consecuencia que se necesita capital extranjero, es producto de una decisión política. A ver, ¿somos nosotros mejores condiciones económicas que Bolivia? Creo que se sobreentiende que sí. Sin embargo, Bolivia tenía todo privatizado, todo entregado, llegó Hugo Morales, cumplió con su promesa electoral y comenzó a recuperar a manos del pueblo boliviano la energía eléctrica, el petróleo, el gas, etc. La situación de Bolivia es otra. ¿Se fue alguna empresa multinacional? No se fue ninguna. Se quedaron todas. Porque aún habiéndole cambiado las condiciones para mantener así su producción y seguir extranjiendo petróleo, gas, etc., ninguna se movió porque le sigue conviniendo. Ahora, nosotros hacemos todo lo contrario. Somos el único país que no tenemos una empresa nacional. No hay una sola sociedad de Estado en Argentina. No hay una sola empresa con bandera nacional. Porque, vamos a repetir otra vez, haber expropiado el 51% de Rexol y PF a manos del Estado Nacional es una expropiación de una cantidad de acciones. Pero como dice Alfredo Grande, la soberanía no es por picadita, no es por pedacito. Es todo. Si yo quiero ser soberano, debería haber expropiado totalmente a Rexol y PF. El acuerdo con Chevron, digamos, porque no lo dijimos, que es para producir lo que se denomina hidrocarburos no convencionales. Ahora, en Argentina no tenemos ninguna legislación para actuar sobre esta nueva modalidad de extracción de hidrocarburos. No existe en Argentina. Segundo, no tenemos la tecnología. Claro, así sí necesitamos la inversión de afuera, el capital de afuera, la tecnología de afuera. ¿Y eso qué significa? Supeditación y dependencia. Supeditación y dependencia. Y recurrir entonces a estas empresas que obviamente tienen los conocimientos, en más, Chevron maneja un patrimonio, una ganancia después de venta que es superior al Producto Bruto Interno de Argentina. Sí, respecto de Chevron y ahora de la entrada de los no convencionales, le quisiera plantear una cosa. Este asunto de que no hay más petróleo en Argentina es muy relativo, es decir, no sabemos bien las reservas. Cuando se hizo, cuando se tomó el control de YPF y Galucho presentó el plan, se planteó en dos términos. Uno, un término de corto plazo, que era la recuperación, digamos, de los niveles de explotación, de producción de petróleo y de gas, pero sobre todo de petróleo, más bien. Evidentemente venía cayendo. Y evidentemente en eso se ha puesto un poco de esfuerzo y se han puesto más equipos de perforación. No se ha conseguido que las demás empresas produjeran más, o frenaran la caída. Bueno, Chevron, no quiero hablar, viene bajando la producción desde hace muchos años. Y las otras empresas, salvo PAE en el Cerro Dragón, porque es un yacimiento, es el más rico de la Argentina. Todas las demás empresas han bajado la producción. Entonces, este era un elemento, un elemento central del plan de corto plazo. Estamos hablando de que esto hace un año, ¿no es cierto? Este plan de corto plazo está ahí. Y recién ahora parecería que YPF puede recuperar, digamos, por lo menos frenar la caída de producción. Pero no se ve el esfuerzo por lograr mayor producción de petróleo y mayor exploración. Y en cambio se está recurriendo al capital extranjero, que no sé, porque en realidad los números tampoco dicen de demasiado esfuerzo de Chevron por esto, para ponerlo en lo no convencional. Y yo planteo, creo, me parece que es bastante claro, que eso viene impuesto desde afuera. Esto viene impuesto desde afuera en el sentido de la exploración de los no convencionales, cuando va a implicar un esfuerzo muy grande que el resultado, evidentemente, se va a dar, pero no va a dar, se va a dar en un pequeño plazo, en un plazo más o menos razonable. Se habla, por supuesto, que ahí en el acuerdo se habla de que Chevron va a poder, digamos, exportar parte de la producción de petróleo. El 20%. El 20%, cosa que está contra la ley de soberanía hidrocarburífera, o va a estarlo, porque evidentemente no sabemos si dentro de cinco años va a haber, si recién los no convencionales van a arrancar y en la producción, digamos, convencional no se hace un gran esfuerzo de inversión, evidentemente no vamos a llegar al autoabastecimiento, por lo menos de gas, porque vemos que, esta es otra de las cuestiones que estamos viendo, es que en Chevron y en las empresas internacionales hay más interés en la explotación de petróleo que en la explotación de gas. Y nosotros necesitamos más bien la explotación de gas. Se señaló y está el movimiento a nivel internacional de que Argentina son uno de los países que tiene mayor reserva, recursos, todavía no son reservas, son recursos, es decir, que están ahí, ¿no es cierto?, muy grandes, aparte de los de Estados Unidos, China, y en algún otro país, pero en particular, sobre todo en petróleo, ¿no es cierto? Otro elemento más serio es que, esto lo ha confesado el propio vicepresidente de Chevron, el nuevo presidente de Chevron, que estuvo en las tratativas con Ingenio Galucha, de que es importante por la Argentina y ese lugar porque hay disponibilidad de agua y porque además es una zona poco poblada. Y evidentemente estamos llegando a la conclusión de que esto es más bien en la necesidad o está empujado por las necesidades de las empresas multinacionales, en particular de Chevron, y no por las necesidades o por las prioridades que nosotros tenemos para la explotación. Evidentemente, desde el punto de vista de una política, digamos, nacional, nos parecería que no sería conveniente apurarse con la explotación de no convencionales en ese sentido. Por otro lado, si por un lado hay una fuerte oposición desde el punto de vista de las consecuencias ambientales, en cuanto a que hay, bueno, por el gran problema de consumo y de contaminación de aguas, y además mucha ocupación del territorio y demás. Habría que decir que la fractura hidráulica, o fracking, tiene tres problemas, que por eso está en el, bueno, pero tres por lo menos que son los más importantes y por esa razón está prohibido en algunos estados de Estados Unidos, está prohibido en algunos países de Europa, y en otros tienen decisiones, digamos, de no avanzar con este proceso en tanto y en cuanto no se compruebe que efectivamente no daña el medio ambiente y la vida de los seres humanos, de los animales. Primero, porque necesita millones de litros de agua por pozo. Segundo, porque se introduce agua con arena y con 590 productos químicos que algunos se sabe certeramente que producen cáncer, contaminan, y hay otros que por secreto industrial no se conocen cuál es su composición y lo que originan, pero se usan. De manera que el queso, llevado a 2.500, 3.000, 4.000 metros de profundidad, para poder fracturar la roca madre y para poder obtener en esa fractura que salga el gas o el petróleo de los poros de la roca, hace que tenga posibilidad de cierta, porque el agua con la arena y con los químicos se recupera, en piletones, en la superficie, contamine las napas de agua. Por lo tanto, el tema de la contaminación, el tema de la utilización de millones de litros de agua, es un hecho real, concreto y demostrado, digamos. Y por otro lado, los pozos eso, tienen una vida corta. Para poder producir con lo no convencional, lo mismo que lo convencional, se necesitan de cientos de pozos, de perforaciones. A mí me parece que, junto con esta situación, deberíamos decir, por lo menos, qué pensamos nosotros de lo que hay que hacer. Lo primero es derrotar culturalmente el concepto del enemigo, que no le damos, permítame que lo diga así, no le damos bola al problema energético. Porque la gente cree que es un problema de los que supuestamente saben, de los técnicos, de los ingenieros, de los trabajadores del sector. Esto es lo primero que hay que derrotar. O sea, saber que no ocuparnos del problema energético, significa, por lo menos, yo arriesgo esta opinión, basada en los datos de la realidad de hoy. Nadie va a poder conducir a Argentina, este gobierno, o el que se proponga conducirlo, si no tiene claro cuál va a ser la política energética en los próximos 20 años. ¿Y saben por qué? Si ahora, importar la energía que se importa, significan 13.000 millones de dólares por año, o 14.000, ¿cuánto va a ser a futuro? Entonces, esto no es pequeño problema. Esto no es, digamos, una situación, porque precisamente por necesitar esos dineros, están las políticas que se ha dado a este gobierno. Mal o bien, los subsidios, el CEPO, etc. La otra cuestión, ¿no tenemos que permitir más que se exporte petróleo crudo? Si no tenemos petróleo, no está comprobada la reserva. ¿Por qué seguimos permitiendo que estén los barcos llevándose petróleo crudo? No tiene sentido. Otra medida que habría que adoptar. La otra cuestión, es una política de recuperación de soberanía. En serio. Es decir, que el Estado cumple una función que es la que tiene que cumplir, recuperar su poder, su presencia, planificación. Es decir, dejar de ser el Estado bobo que ha sido hasta ahora de los grupos multinacionales. Para eso hay que entender que la energía es un bien social, es un derecho humano. Nadie puede vivir con dignidad si no tiene gas, si no tiene electricidad y si no tiene agua.